Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra. Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte, con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre, quiero esta semana presentarle a todos ustedes este maravilloso evento que se realizó, se llevó a cabo desde la ciudad de Boston en Estados Unidos, es una cena profunda para nuestra fundación, Fundación Misatry. Los fondos recaudados serán destinados a las ayudas que realmente estamos dirigiendo a tantas familias necesitadas tanto en nuestro país como en otros lugares. Así que espero que puedan disfrutar y sobre todo ser motivados y motivadas para ofrendar. Recibimos las ayudas para llevarla a aquellos que realmente la esperan con las manos abiertas. Disfrutemos de este programa. Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de viajes Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Super EMPO, gente que tú conoces. Avenida Invert, Esquina, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega. Teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Con sus dos locales, en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez-Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Tal vez este año hemos vivido situaciones muy difíciles, pero estoy seguro que eso nos ha hecho más fuertes y unidos. Deseo en estas fiestas de Navidad que permanezca en nuestro corazón la alegría de saber que celebramos una vez más el cumpleaños del niño Jesús. Y con la esperanza puesta en él, sigamos esforzándonos por ser mejores personas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, erickramiresrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. Palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. Los pequeños a mí me lo harán, en nombre de la Santa Trinidad, recibiendo ayuda, para ayudar. Fundación Misatri. Somos un pueblo reunido y un pueblo creyente, un pueblo que sabe orar, un pueblo que sabe elevarse a Dios. Las palabras de bienvenida, acompañada de entonces la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. A cada una de nuestra vida, a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, queremos ser agradecidos hoy y siempre. Agradecerte la vida de aquellos que han sabido colaborar durante más de cinco años con nuestra Fundación Misatri. Agradecerte la generosidad que tú has colocado en sus corazones. Y como han sabido desprenderse incluso de sí mismo y de sí misma para darse ellos mismos y ellas mismas a ti. Porque cuanto hacemos a los demás, a ti lo hacemos. Hoy, abrimos nuestro corazón como una forma de gratitud, de agradecimiento por todos los favores otorgados de tu benevolencia, de tu gran misericordia, de tu gran amor. Señor, también acompañamos a esta acción de gracia, a pedirte por tantos que desean desde lo más profundo de su corazón, ofrendar. Y no pueden, Señor, por necesidades personales o familiares. Bendice, Señor, a aquellos que sabemos, tienen hambre de donar, de ofrendar. Si no tienen trabajos, ayúdalos a conseguir un trabajo digno. Y si lo que ganan, lo que están recibiendo por sus trabajos, no es suficiente ni siquiera para sostener la familia, súplele, Señor, las necesidades, por lo menos las necesidades básicas. Hoy, amado Dios, te damos gracias por la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que nos motiva a hacer obras como estas. Gracias por la predicación de nuestros sacerdotes. Gracias porque ellos, con sus predicaciones, con sus ejemplos, con su esfuerzo arduo, incansable, nos motivan también a hacer estas obras. Gracias por los sacerdotes que tal vez no podemos nombrar, porque son muchos los que nos han apoyado en este tiempo y que nos han abierto las puertas de sus comunidades para poder identificar las familias que realmente necesitan las ayudas que en tu nombre les llevamos. Hoy nos ponemos en tus manos con esta oración que tú nos enseñaste y que queremos hacerla por lo que estamos aquí, por nuestra familia y por nuestra fundación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Sabemos que somos hijos de Dios Padre y que Él es también Madre. Pero Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, 27, viendo ahí a su Madre y al discípulo que más amaba, dijo, Mujer, he ahí a tu Hijo, Hijo, he ahí a tu Madre. También nosotros somos los hijos de la Santísima Virgen María, hermanos de Jesús, discípulos amados de Él, porque la hemos aceptado a ella en nuestro corazón. Saludemos a la Santísima Virgen María con las palabras del Ange. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el buen Dios, desde ahora y hasta el final de esta actividad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Solo para decirles que en este momento están ustedes viendo algunas de las imágenes de la actividad que este año, en enero, estuvimos en ese hogar del niño Padre Fantino. Su fundador es el Padre Rafael Delgado Suriel, conocido como Padre Chelo. Es en la vega, en las montañas de una área que se llama Las Carmelitas. En esa zona hay un convento, un monasterio dedicado a las monjas Carmelitas. Y cerquita está el hogar del niño Padre Fantino. Esta actividad ya van tres años que la hacemos con ellos, con esos niños. De hecho, hay niños todavía de brazos ahí. y también cuando recordemos hubo un terremoto en Haití, el Padre Chelo se dio cita en el país de Haití y también hay unos niños de nacionalidad haitiana en el hogar porque se quedaron sin padres en el país de Haití. En algunos de los casos son huérfanos también de padres muertos, ¿verdad? Pero la mayoría no, la mayoría tienen sus padres vivos. Ya el hogar en la actualidad, porque tiene un buen tiempo ya con estos niños, cuenta con unos tres jóvenes que están en la universidad. Eso se costea directamente desde el hogar, por la generosidad de mucha gente. El hogar también tiene un vehículo, un autobús que los lleva diariamente a la escuela donde ellos estudian. O sea, reciben formación religiosa y formación también académica. Y todo es costeado por el hogar. Nosotros de vez en cuando entonces hacemos presencia a nombre de la Fundación MISAT para alegrarles un poquito la vida a estos niños que se encuentran en este hogar. Las religiosas que están a cargo de ellos son las religiosas del Padre Fantino. El Padre Chelo que está trabajando en la causa de la beatificación del Padre Fantino, muy conocido, muy trabajador en la República Dominicana, es el fundador de los misioneros del Padre Fantino, las religiosas Padre Fantino y el hogar del niño Padre Fantino así como también el fundador del canal La Voz de María para el cual también yo estoy grabando, estoy grabando hoy para luego transmitir también. Bendito sea nuestro Dios. Pues hoy estamos aquí, ya ustedes saben la causa, el motivo y más que yo Yesenia y Paz pues dentro de breve le darán la bienvenida a todos ustedes ya formalmente. Yo quise por lo menos decir algo ya que pusimos las imágenes y apenas las están viendo y no sabían tal vez que estaban viendo. Estaremos pasando diferentes actividades, diferentes imágenes y qué pena que no voy a poder accesar a la página del Facebook de la fundación porque aquí en esta escuela no le permiten a los muchachos entrar a las redes sociales que bueno pero entonces no voy a poder presentar la mayoría de las obras que hemos colocado que no están en YouTube porque ahí en la página de Facebook de Fundación Misatra ustedes pueden entrar y mirar cómo se ha hecho esta obra maravillosa durante más de cinco años. Sabemos que muchos de ustedes y por eso he elegido a Yesenia y a Paz que le hablen un poquito y le den la bienvenida porque ellas la conocen y los conocen más a ustedes que yo pero yo estoy seguro que todo lo que están aquí han sido colaboradores durante este tiempo y estoy seguro también que Dios le estará pagando con mucha salud con mucha prosperidad con mucho amor y con mucha bendición. Lo que hacemos realmente como dice el canto y escuchaban de fondo recibiendo ayudas para ayudar eso es lo que hacemos nosotros simplemente distribuimos ni siquiera podemos decir que que no cuesta económicamente a nosotros a no ser los traslados en los vehículos allá y todo eso pero ya los demás lo hacen ustedes y es posible gracias a esa generosidad y a esa bondad que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. Fíjense que hemos encontrado casos muy fuertes de los cuales Yesenia habla mejor que yo de ellos porque yo estoy siempre o grabando o estoy en el sonido o estoy en otras cosas ella está más cerca haciendo contacto y teniendo el roce con la gente y me ha impresionado como ella se ha dado cuenta la tanta necesidad de amor sobre todo de amor de muchos niños nosotros nos hemos especializado más en ir y dirigirnos más a los niños y también a los ancianos en este hogar visitamos en la misma comunidad La Carmelita fuimos el año antepasado no el año pasado enero del año 2016 estuvimos también haciendo otra actividad y fue otra otra impresión bueno impactante ya fuimos a Constanza y cada vez que nos encontramos con estos casos pues bueno no hacen a veces llorar porque estos niños dentro de su inocencia saltan con cosas y dicen cosas que a uno se le parte el corazón cuando de repente uno de ellos está a tu lado y tú crees que a pedirte un juguete una ropa y te ala la ropa me ha pasado eso me ala la ropa mientras uno está hablando uno como que no quiere prestar atención y recuerdo que una niña me habló la ropa y yo la miré y me dijo me puedes dar un abrazo o sea son esas cosas que realmente uno ve y que a veces uno no valora uno no valora la familia uno no valora lo que tenemos y esta niña deseaba un abrazo de un desconocido apenas habíamos empezado a hacer la actividad y ya la niñita de tal vez tres o cuatro años que apenas comenzaba a hablar pero si sabía decir me das un abrazo y esto es lo que vamos a esta tarde pues le dejo el micrófono a Paz y a Yesenia esto es lo que vamos a hacer esta tarde aquí motivarlos a seguir a seguir adelante y a poder granito a granito pues haciendo las obras que Dios quiera que hagamos un aplauso a Yesenia y a Paz gracias por estar aquí con nosotros en verdad sean todos bienvenidos a esta actividad que por obra de Dios estamos aquí todos somos importantes para Dios no hay parte y sin al menos todos somos parte de la misión como decía son muchos los casos que encontramos cuando vamos a jugar en donde hay tanta necesidad de necesidad de amor de calor humano tenemos la familia de los valores que tienen y a mí me comunicó él cuando él se le alaba la ropa a mí me pasó cuando llegué a estar ver que un niño se me acercó prendido en fiebre y él decía a todas mis manos y me alasaba y lloraba como anciano con personas que no pueden caminar es una abundancia un lugar donde hay cinco hermanos que están por el piso donde solamente viven de lo que la persona le aporta todos tienen muchas cosas que dar y yo espero que no sea el primer evento que tengamos son varios de lo que vamos a hacer si tú lo juntamos con este propósito yo le digo al Señor y yo sé que todo lo que está pasando ya su brazo le está siendo tocado y no hemos comenzado la vida todavía yo le digo que todo primero la oración la ayuda y la comunidad juntar con la vida poder lograr un triunfo en la mano de Cristo sean todos bienvenidos doy la gracia a la persona de López que levanten las manos todos los que son de López gracias por escuchar la mano de Dios gracias a Roger por sacar este tiempo porque tú tienes tanto trabajo que hacer en la comunidad y dedicar este tiempo con nosotros en verdad ya eres parte de la misión todas las personas que hoy sacaron el tiempo de no estar con su familia y sacar este momento para estar aquí con nosotros espero que lo disfrutemos todos y que entonces comienzo con un triunfo más grande que viene de la vida todo gracias a todos por estar aquí a mi comunidad muchas gracias por el apoyo que me dan cada vez que me la acerco para decirle la necesidad que hay en mi país la necesidad de cariño de amor que es lo más importante porque quizá la ropa que me den quizá lo puede cubrir de la gran usted pero el amor que hace falta es lo más grande eso eso es lo que me da a mi el timón de seguir adelante para seguir ayudando a esos niños y a esos ancianos abandonados esta fundación comenzó hace cinco años y fue con lo aporte de nosotras mismas la ropa de Yesenia la ropa mía mis cábanas que las vi todas no me arrepiento y empezó así me acerqué a varias personas en mi comunidad y me apoyaba gracias le doy y qué hacían para recabar los fondos quizá muchas cosas hacía 500 empanadas mil empanadas y le ponía a cada uno de mi comunidad bueno tú me tenés que compro a 20 tú me tenés que compro a 5 porque era de menos posibilidad y así hacían los gastos pero ya esto ha crecido ya esto es mucha comunidad ya en Santo Domingo necesitan nuestra ayuda a veces vamos a la tienda y compramos ropas cada y quizá para tirar en el clóset porque ni tiempo no da quien te va a ir para con él y ahí hay niños que la necesitan necesitan esa ayuda yo les pido de corazón ayude que nuestro país necesita nuestra ayuda nuestros niños están en la calle vamos a ayudar a esos niños a sacarlos de la calle porque yo cada vez que los veo veo a mis hijos lloro lloro con ellos porque es fuerte es fuerte una vez fui y fui conmigo más pequeño lo llevo a una lavería más paralelada y llegaron como 5 niños y él se le prendió de su lado y se lo dio y me dijo mami cómprale yo le dije sí mi amor y los abrazamos así sucios los niños y yo le dije nunca te avergüences de un pobre porque Jesús nunca se avergüences a un pobre entonces aquí estamos este es el comienzo gracias a la familia de mi esposo que está aquí apoyándome a mi familia gracias por estar aquí a todos hermanos de la iglesia gracias 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 yo sé que esto es un comienzo yo sé que ustedes están viendo la alemana siempre se las enseñaba así por el teléfono rápido en la misa después de que terminaba la misa pero aquí todos están viendo esto llega esto no es ni de de seña ni de paz ni de éxito esto es de esos mil que van a ir de esos ancianos que están allí abandonados esto es lo que me parece el arma nuestros ancianos los tiramos en antes no en antes el abuelo era la lejilla de la casa ahora nos besa y lo tiramos allí no olvidamos de ella señores esto es un comienzo gracias por estar aquí quisiera decir tantas cosas pero a veces viendo las imágenes pero mejor el corazón es chiquito porque que podemos hacer señores vamos a ayudar vamos a ayudar a aquel que necesita muchas gracias bendición una vez más mi motivación personal para que tú puedas ofrendar este canal necesita de ti por favor no solo ore por el canal la voz de maría por favor no solo ore por los medios de comunicación que te llevan el evangelio a tu casa que te llevan el evangelio el mensaje de dios la esperanza que tú siembres en tu corazón a través de la televisión la radio ahí en el hospital ahí en la cárcel en tu casa en el trabajo pero necesitamos tu aporte económico te lo pido con todo mi corazón en este momento toma lápiz y papel o coge tu celular y anota una de las cuentas bancarias que miras en tu pantalla también agradezco a mis colaboradores a los que hacen posible que también nosotros como programa hoy quiero hablarte lleguemos a estos medios de comunicación con un aporte económico de la rosa instrumentos musicales asesorio iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná en santiago república dominicana 809 276 1716 de la rosa instrumentos agencia de viajes mariel travel vuelos cruceros reservación de hoteles asesorías citas y llenados de formularios consulares avenida profesor juan voz esquina sánchez la vega república dominicana teléfono 809 573 9711 agencia de viaje mariel travel super empo gente que tú conoces avenida invert esquina chefito batista la vega república dominicana su teléfono 809 573 4175 super empo auto repuesto blanco blanco tenemos repuesto para todo tipo de vehículo avenida núñez de cáceres frente al mercado público de la vega república dominicana llámanos para que podamos conseguirte las piezas para tu vehículo al 809 242 05 22 auto repuesto blanco impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones en los jardines metropolitanos en santiago república dominicana su teléfono 809 583 0028 impro oficinas almacenes peña peña en dos locales primero en la calle eduarte número 37 con el teléfono 809 573 7924 y el antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana 809 573 7999 tenemos delivery disponible totalmente gratis para nuestros clientes almacén peña peña ahí es por cenana laboratorio dental removibles prótesis tica implantes circonia silicato de litio y mucho más la vega y santiago república dominicana llámanos al 809 242 4142 809 241 4142 laboratorio dental a y porcelana les recuerdo a mis amigos y amigas de este espacio hoy quiero hablarte que mis colaboradores mis patrocinadores tienen ofertas especiales descuentos especiales para cada uno de aquellos que digan al momento de visitarlos que han visto la publicidad en este programa hoy quiero hablarte no pueden seguir a ericramires en sus redes sociales instagram con hashtag ramires rd twitter arroba ericramires rd dale a me gusta a su página de facebook punto com slash ericramires También suscríbete a su página web erikramiresrd.com y canal de youtube.com slash erikramires. Escríbele a su email erikramiresrd.com o whatsapp 809-299-8338. El cumpleaños del niño Jesús y con la esperanza puesta en él, sigamos esforzándonos por ser mejores personas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia? Si no hubiera sol De la noche desnuda de estrellas ¿Qué sería de mí sin amor? ¿Qué sería el barco sin vela? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría negarlo a entregarse, no podría calmar mi dolor. Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Amar o morir No existe otro modo Amar o morir Amar o morir El amor es el alma de todos Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir Amar o morir No existe otro modo Amar o morir Amar o morir Amar o morir Gracias Dios mío por tanto amor Gracias Jesús Amar o morir Amar o morir Del silencio Si no hubiera la pena Amar o morir Que sería una flor sin color Amar o morir No podría dejar de entregarse No podría vivir sin amor Amar o morir No No podría vivir de un instante no podría calmar mi dolor, no, amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire por él, amar o morir, no existe otro modo de amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire por él, amar o morir, no existe otro modo de amar o morir, es el agosto de esta gente que está haciendo el bien, estuve desnudo y me vestiste, estuve alambre y me diste de comer, estuve a morir y me diste algo de copiar, en el nombre de Jesús, seremos salvados y victoriosos, amar o morir, el amor es el alma de todos, gracias a Don Di Rivera, dice el foro, amar o morir, el amor es el alma de todos, dice el foro, amar o morir, el amor es el alma de todos, todos lo dicen, amar, amar o morir, el amor es el alma de todos, amar o morir, el amor es el alma de todos, aquí sí se goza, ¿quién dijo que en la iglesia católica no se goza? ¡Para la iglesia católica no se goza! 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 Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad, a las familias necesitadas. Jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños, a mí me lo harán. En nombre de la Santa Trinidad, recibiendo ayuda, para ayudar, Fundación Misatriz. Una señora en Moca, vecina, vecinita ahí de Petra y Yesenia. Esta señora, ya el esposo murió, tenía dos hijos, también se le murió un hijo, y el hijo que queda, los dos ya, la señora quedó sola. La comunidad le dio un terreno, un pequeño terreno, un pedazo de tierra, y la misma comunidad, tengo entendido, le ayudó a hacer la casita. ¿No así? Es para no decir, para no atribuirnos tantas cosas, ¿verdad? Bueno, Petra fue una de las anfitrionas. Es para no decir, porque si empezamos a decir lo que personalmente hacemos, entonces como que la cosa se cae. Y aquí estamos a nombre de la Santísima Trinidad. Por eso la fundación se llama, para que se entienda, que bueno que decir, Fundación Misatriz. Ministerio Santísima Trinidad. Misatriz. Entonces, a partir de ahora prefiero no mencionar, porque hay tanta gente, entonces si nos mencionamos nosotros, o algunos de los que están aquí, vamos a quedar mal con mucha gente, tanto en Estados Unidos, como en República Dominicana. Se consiguió el terreno, se hizo la casita, y más tarde pues, desde aquí se consiguió entonces lo necesario para llevarle una cama digna, porque ella tenía, pero no era digna cama, para ella acostarse. ¿Qué hace posible la vida de una persona feliz? La generosidad de otros. Mateo 25.31. Tuve hambre, estuve sediento, estuve desnudo, fui forastero, enfermo en el hospital, estuve en la cárcel. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hiciste? Con uno de tus hermanos. Entre otras cosas, una niña, una adolescente, que fue violada. Ella quedó embarazada a fruto de la violación. Y el primer día que fuimos, hace tres años, no, hace dos años, dos años, salió a nuestro encuentro. No sabemos de dónde salió la gente, ¿eh? Nosotros llegábamos, parqueamos el vehículo. Quienes nos llevaron, yo le pregunté, inmediatamente me desmonté, ¿pero dónde está la gente? Que le vamos a dar las cosas que traímos. No te preocupes. Pasaron como tres o cuatro, cinco minutos, no más, y se nos inundó el espacio. Ahí están las fotos, van a salir más tarde. Se nos inundó todo. Y luego, de lejos, yo la alcancé a ver cuando ella venía, una muchacha muy joven, una muchachita muy joven. Ale, ella está ahí fotografiada. A ver, tú la puedes encontrar. Y ella decidió tener su hijo. Fue violada. Y decidió tener el hijo de la violación. Pero lo traía apenas envuelto en un lienzo. En un lienzo. No tenía pampers. El corazón de Yesenia es muy movido, más que el mío. Y ella se comprometió, y lo está haciendo. Y a partir de ese momento, envía una donación a ella, personalmente a ella, para que le compren la leche y los alimentos al niño de esa jovencita. Quisimos presentar estas imágenes para decirte que estamos dando lo que tú das. Y si tú no das, motivarte a hacerlo. Porque es para ellos. Es para ellos. Carta a los Filipenses, capítulo 2. El apóstol Pablo pregunta. ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo? ¿Hablarle del amor? Él hace una pregunta. ¿Puedo hablarles del amor? La mayor manifestación del amor es Jesús. Y la mayor manifestación del amor entre nosotros es hacer obras. Que nadie diga esta tarde que no puede. Porque cuando fui criado en casa de mi abuela materna, a veces no teníamos ni qué comer. Y cuando había, ella llamaba a su hermano, más pobre que nosotros, para darle comida a él y a sus hijos. En estos días me encontré un caso. Llegué y en pleno estaba el momento. Un hijo le reclamaba a su madre que le estaba dando de comer a la familia del lado de su casa. Yo me encontré con esa escena. Y el niño le peleaba, el niño le decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A nosotros nos falta la comida. ¿Por qué se la das a ella? Cuando queremos dar, no esperamos tener. Damos lo que tenemos. Hay gente que está esperando tener para dar. Jamás vas a dar. Porque mientras más tenemos, más queremos. Nosotros somos inconformes. No esperemos a tener para dar. Porque no vamos a dar. Punto. No vamos a dar. Otra pregunta hace aquí el apóstol. ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? ¿Somos capaces de tener compasión y ternura por aquellos hermanos y hermanas? ¿Y usted dirá por qué? Mucha gente dice ¿Y qué gran cosa darle a ella? ¿Y los otros? Nosotros no le vamos a dar a todo el mundo. Pero esa mujer, ese día, fue feliz. Ah, le buscan las fotos de antes. Exactamente. Antes. Ese es el cochón. Ese. 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 Ahí dormían sus hijos. Tres varones. Díganme ustedes. ¿Es humano eso? Yo tengo una perra Rob Wilde en mi casa y es tan cómoda la jaula de ella que tiene un desagüe de agua y tiene un recipiente para la comida. Yo creo que mi perra dormía mejor que esos niños que están ahí. ¿Es humano eso? No. De eso se trata. De eso se trata. En esos días su esposo había sido accidentado. Se le pintó la casita. Muy pequeña. Una casita muy pequeña. Se le pintó. Otro hermano donó la pintura. Y se le llevó la camita. Miren. Miren los tres niños ahí. Ellos dan gracias en el programa Hoy Quiero Hablarte que hago por Televisión Israel. Y dicen. Dicen gracias. Pero no a nosotros. Yo le dije. No digan nombre. Digan gracias a Fundación Mizarre. Y al final los tres a una voz dijeron gracias Fundación Mizarre. Y duermen ahora. Miren, miren jugando. Duermen dignamente en una cama. Y aquí a veces botábamos una buena cama. Momentos que les mostramos a todos ustedes. Dice aquí. Entonces denme en esa alegría. Pónganse de acuerdo. Estén unidos en el amor. Con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Qué bonito dice Pablo aquí. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Qué bueno que yo me topé con este texto. Que nadie busque su propio interés. Si no más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Poder llegar y hacer cosas como eso. FUNDACIÓN MISATRIZ Sí, mi nombre es José Chileno. Hoy quiero hablarte. Y realmente estoy muy agradecido por haber conocido al hermano Erick Ramírez. Tremenda persona, un humanista, cantante, predicador. Está llevando esta obra que es muy buena, ayudando a mucha gente, mucha gente necesitada en la República Dominicana. Así que para mí es un orgullo estar aquí participando con todas estas personas en esta hermosa cena que han preparado. Conocí también a la señora Luz. No he hablado mucho con ella, pero también sé que es la que le da acogida a él en ese hogar. Lo está tratando como un rey, me imagino. Así que muchas gracias a todos. Yo pertenezco a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y también invitamos a Erick Ramírez a que fuera allá a esta iglesia a dar su talento, a dar esos dones que el Señor le ha dado. Y todos nos llevamos grandes bendiciones. Hubo sanación, hubo un unción especial con la invocación del Espíritu Santo y esas canciones que realmente llegan al corazón. Así que ustedes, hermanos, que están escuchando a través de este medio, yo les exhorto a que también apoyen esta causa del hermano Erick y lo acompañen en cada concierto, cada retiro que él vaya, para que ustedes también se puedan llenar del Espíritu Santo y tener esa experiencia de conectar con Dios y también poder ayudar a otras personas como él lo está haciendo, nos sirve de ejemplo a nosotros para también hacer esa evangelización, llevar el mensaje de paz y ayudar al más necesitado sobre todo. Muchas gracias. Quiero decirle que cuando Erick habló de la señora que se le hizo la casita en Santo Domingo, ella es mi vecina. Ella tenía un cuarto y a ella le tiraron todo para afuera. Yo iba saliendo del patio de mi casa cuando yo la veo ya que viene con toda su cosita en la mano, no tiene donde tenerla. Ella entró para mi casa y la puso en el patio. Y yo vengo saliendo y yo como que me, yo no sé, levanté mis manos al cielo y le dije, Señor, ella es tu hija. Tú no desamparas lo tuyo, yo no tengo nada, pero tú lo tienes todo. Y yo sentí que la presencia de Dios me inundó en ese momento. Yo dije, esa casa, no te apures, que esa casa tuya va. Hablamos con una señora de su familia y le regalaron un pedacito de tierra como dijo Erick. Bueno, pues, en la noche yo fui a mi capilla donde la comunidad que no pertenece y que yo no estaba pensando en nada de eso, pero como que el Señor me levantó de un momento y le dije al sacerdote que me apretara su micrófono y comencé a hablar de ella. Cuando dice el diácono, pues mire, Petra, yo tengo mil pesos para ese evento. Dice el otro diácono que estaba sentado ahí, yo tengo mil pesos para ese evento llevando mil pesos. Y cuando dice una señora que está, y comenzó todo el mundo que yo tengo 500, que yo tengo 200, que yo tengo 300 y una señora que está sentada se paró y me dijo, lo único que tengo son cinco pesos en mi bolsillo, téngalo. Esa fue la, esa fue la, la oferta más grande que el Señor me dejó sentir que sucedió en esa noche. Y la gente comenzó a aportar, a aportar, todo el mundo comenzó a hacer la galaboz y todo el mundo y comenzamos la casita para la gloria de Dios. Se hizo una casita con su aposento, su baño dentro, su cocina dentro, su sala. Nosotros no tenemos nada, pero si confiamos en el Señor, lo tenemos todo y todo el que, todo el que quiere, puede. Así que yo le aconsejo, hermano, que por grande que sean las necesidades, ponémosle a la mano del Señor porque Él lo puede todo. Dios le bendiga. Yo comencé con mis ropas, recogiendo mis ropas, mía, con una llamada de un sacerdote que un niño se había quitado la vida porque no recibió un juguete en el Día de Reyes. El gobierno le ofrece 800 juguetes para niños y nada más le mandaron un juguete para 100 niños. Él no recibió, en la noche fue y se ahorcó y se quitó la vida. Eso sucedió en la ciudad de La Vega y el padre me llamó y me dijo, Yesenia, ahora por estas causas que estás, digo yo, vamos a orar pero vamos a actuar, padre, porque hay que actuar. Porque la fe consiste de tres pasos, sentir, ver y actuar. Si nos quedamos nada más lamentando no podemos hacer nada. Yo digo, mire padre, yo le prometo a usted que el próximo año voy a hacer un evento en ese lugar. Yo comencé a recoger mi ropa, a decirle a la gente que hay que ser con la ropa de los niños con los juguetes. Ese día reunimos más de 500 niños en ese lugar. Se mandaron 50 bicicletas, llevamos juguetes, hicimos una fiesta a un payaso, se le dio bizcocho, soda, brindis, todo se hizo ahí una fiesta grandísima para la gloria de Dios y tenemos cinco años ya en esa causa. Le doy gracias a mi familia por apoyarnos, se pueden poner de pie, somos muchos, pero sí. A mi esposo por soportarme porque paro en la calle que en la casa. Yo lo mismo a ustedes, sinceramente que sí, me da, me da mucho sentimiento, me da deseo de llorar porque en verdad sí podemos dar. Tenemos mucho que dar. Cuando yo veo un niño desnudo, desamparado, sin ropa, con hambre, y uno con una palabra de aliento, ver madre de familia con un niño a las dos de la tarde llorando porque no han tomado ni agua todavía. Y me pasó un caso que yo lo comenté en la parroquia de Roque, que yo fui a un campo de Azo, al sur, y cuando llego a las dos de la tarde y hay una madre en un patio con el sol, así con calor, y sus niños sentados a la orilla de ella llorando, 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 mami, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y hay momentos que las palabras se le agotan a uno aunque no le crea al Señor. Yo dije, pues entre en mí, ¿qué le digo yo a esta Señor? Yo lo único que le dije, tú sabes que Dios te ama. Ella me dijo, yo sé que Dios me ama. Pero yo lo que hice fue que salir corriendo a buscarle que comer. Y me comprometí primero con Dios y con esa comunidad de que cuando yo pudiera enviarle algo a esa señora. Si me pongo a contar en estos cinco años todo lo que yo he vivido y lo que he recibido, si se puede. Si tenemos deseo de hacerlo y le creemos a Dios si podemos hacerlo. Podemos hacer muchas familias felices. Yo le puse aparte de que se llama Fundación Misatri haciendo un rostro feliz un día. Muchas personas vamos a encontrar en la misma iglesia tú con problemas, tú pobre, ¿qué tú vas a hacer? Pero si nadie sale ¿quién lo va a hacer? Si tú no salgo y yo no salgo ¿quién lo va a hacer? Y yo dije pero si yo voy un día puede ir otro otro día hacerse otro feliz pero si nunca nadie llega ¿qué va a pasar? Le doy la gracia a Dios sinceramente porque tú has sido para mí sanación espiritual y sanación corporal para mi vida. Y le voy a pedir sus oraciones para que el Señor siga bendiciendo y nos siga dando fortaleza para seguir este proyecto que Dios me lo bendiga a todos. queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias necesitadas Jesús Jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad recibiendo ayuda para ayudar fundación fundación misa tri es así como estamos haciendo las cosas y repito es gracias a la generosidad de muchos de ustedes de muchos de ustedes esperamos en Dios que podamos seguir pues haciendo estas obras esta actividad es para eso estos fondos que estamos reuniendo hoy aquí pues son para realmente hacer del 5 de enero hasta el 12 por ahí 13 hacer estas actividades el próximo año ¿por qué decidimos si yo le dije a Yesena me invitó a Atlanta me invitó a Boston a venir ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué? porque es cierto que ustedes dan y la gente está dando aquí pero nosotros pagamos los envíos y son más de 3 mil dólares no sé si lo sabían cada año estamos pagando por encima de 3 mil dólares de envío y realmente no es justo porque no estamos haciendo nada para lucrarnos ni siquiera queremos hacerlo ya estamos pensando cada año hacer esta actividad para esta época fundación misatriz gracias Jesús por esta reunión por esta cena por esta actividad tan hermosa que estos jóvenes están preparando y han preparado por todo lo que han hecho te damos muchas gracias Señor gracias porque los corazones bueno sabemos que el Señor en este momento lo está bendiciendo grandemente los corazones que dan como dijo el hermano reciben de la misma manera cuando damos con alegría recibimos con alegría del Señor y le pedimos esta tarde al Señor que los bendiga bendiga a cada persona a cada familia representada aquí y a cada uno de los integrantes de esta misión que el Señor ha puesto en sus manos y que el Señor bendiga estos alimentos que vamos a tomar bendiga las manos que lo prepararon bendiga también a aquellos que tienen alimento le desee justicias a ellos para que la puedan compartir con aquellos que no lo tienen y por todas estas cosas te damos muchas gracias Señor que tu bendición sea especial en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias necesitadas Jesús Jesús nos dice lo que hagan con uno, de esos pequeños a mí me lo harán. En nombre de la Santa Trinidad, recibiendo ayuda para ayudar, fundación mis patrín. Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad a las familias necesitadas. Jesús nos dice lo que hagan con uno, de esos pequeños a mí me lo harán. En nombre de la Santa Trinidad, recibiendo ayuda para ayudar, fundación mis patrín. Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad a las familias necesitadas. Gracias a ustedes también, hermanos y hermanas. Y esperamos que también sean motivados a poder seguir ofrendando para darle a los demás que necesitan más que nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios los permite, en una entrega más del programa Hoy Quiero Hablar. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711. Impro oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Superempo, gente que tú conoces. Avenida Invert, Esquina, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega. Teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Con sus dos locales en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Casa de Gourmet, San José. El Casa de Pega Contó. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez-Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201.